Rafael Cortés Novoa, vecino de Finca 8 de Palmar Sur de Osa, días atrás sufrió un accidente cuando se encontraba subido en un árbol de guava, con el fin de cortar sus frutos para ir a venderlos y comprar con ese dinero unos sacos de cemento y realizar reparaciones en su humilde casa. Sin embargo, una mala pasada provocó que se cayera de unos 5 metros de altura, por lo que le provocó lesiones muy importantes en una de sus piernas. Esta situación lo tiene preocupado porque no puede trabajar. En ese pie lo que me pasó fue que me subí a hacer una guava por la necesidad de ir a buscar un cemento para venderla y comprar el cemento. Y a la hora, cuando estaba cortando las guavas, se me cayó la rama y me vine desde arriba y pasé por encima de ese techo y caí ahí, viera. Y ahí cuando caí ahí, me quité la bota y me vine de rastro, me senté en una silla y llamé a la dueña que estaba hablando atrás, que hasta ese momento fue que se dio cuenta y me vio al pie y una vez se puso a llorar. Y fue cuando llamaron a la ambulancia y un montón de gente llegó y me sacaron para el hospital. Y me llevé 15 días internado. Y te hice ahí y aquí estoy todavía, aquí con el cuidado nada más de la silla, al baño y al baño, a la silla y después a dormir, a la cama, ya en la noche a dormir. Y ahí estoy así, estoy sufriendo por eso porque me incomoda hasta para dormir. Y así me toca ir a hacer mis mandados en el bus, porque ya puedo caminar en el bus. Y ahí ando batallando, por ejemplo, así. Y entonces por eso yo necesitaría, me gustaría que me hagan una ayudita, lo que ustedes puedan. Don Rafael vive en una casita desde hace 14 años, pero quiere que lo ayuden para repararla, ya que sus paredes son de lata de zinc y viejos tablones. Y esa casita yo la había hecho para estar ahí, pero con el tiempo ya se está maleando también, porque es de pura madera, rolliza. Y el zinc ya se gotea, pasa el agua de viaje. Y el piso está hundido y cuando llegue por lo menos 20 minutos andamos con agua al tubillo. Y más que todo, ella y yo solitos aquí andamos así, estamos mal. Entonces me puse a construir esa casita con madera también de capulín. Y ya apenas había puesto el techo y había cerrado el cuarto cuando me sucedió lo que me pasó en el pie. Y ahí se me quedó así. Ahora yo deseara tener de todo para terminarla. Y ojalá quitarle esa madera y ponerle perla y todo eso. Pero oye, lo que me molesta es por la mano de obra también. Pero oye, tal vez alguien me ayude. Y me la hacen como un poquito más mejor de cómo está. Tampoco tiene muebles ni nada, ¿verdad? Nada. Yo no tengo nada de eso. Ni ropero, ni, bueno, nada. Solamente eso que usted ve ahí. Y esa la jeca y gracias a Dios que ayer anduve por el palmar y fui a comprar una línea y la señora se le ocurrió. Bueno, seguramente fue con usted que habló porque me vio así. Y usted no sabe cuánto le agradezco yo a esa señora y a ustedes que andan aquí en eso. Espera que los médicos le den buenas noticias en su próxima cita y le puedan decir cuándo le quitarán los pines que tiene en su pierna. Le dije ahora que me dicen que todo el tiempo que voy a cita, pregunto cuánto voy a estar así. Y me dicen que cuando vaya otra vez a cita me hablamos. Y así me tienen. Y nunca me dicen un día de fijo cuándo me lo van a quitar para yo estar tranquilo. Y saber que me lo van a quitar para poder salir a hacer mi mandado y los trabajitos aquí en la casa mía para estar más tranquilo y todo. Y no tener que estar pagando viajes porque para un viaje tengo que pagar el viaje para que me lleven a palmar. Nadie me ayuda así por ayudarme. Si usted quiere ayudar a don Rafael puede llamarlo al número de teléfono 8949 0079.